Tu, tu no sabes lo que es quedarse sola Pues alguna cosa en mi ha cambiado y no se que es Oh no, oh no digas no y me dejes sola No dependerá de ti Podrías regalarme el mundo entero más que haré con él Escucha un sol y viento que en la playa me habla de tu amor Y volaría sobre el mar, no volvería a creer Sola, tu no debes de pensar que otro ocupa tu lugar No, pues me quedo sola, sola con mi alma Será que este cariño ha roto sueños y me da dolor Mas sé que tú eres inocente y por eso no miré Yo volaría al mazo yo, no volvería a creer Sola y sentirme en pájaro y volaré en libertad Sola, sola con mi alma Y que lloraré, lo sé muy bien Yo, yo, yo me quedaré sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola